Felicitar a la directora, a todo su equipo de profesores y asistentes que hacen posible que esta actividad y el resultado tuvo un éxito y demostraron que el Liceo de Alemania está más vivo que nunca. A cada uno de los jóvenes felicitaciones porque fue un impecable acto de fiestas patrias. Sí, se siente una buena sensación de orgullo porque representamos nuestro baile típico La Cueca. Muy bonito, muy bonita la experiencia y nada, hermoso. Qué orgullo ser nosotros los que somos el primero medio que da la cara en este 2024 por el Liceo de Alemania. Fue bueno, fue bacán y fue muy movida en realidad y me gustó. Para nosotros es súper importante que todos nuestros estudiantes participen respetando sus espacios, sus tiempos y creo que ese fue el espíritu de esta fiesta. Una fiesta patrias que llamaba la inclusión. Nuestro liceo ya, no escuela, se caracteriza por tener un porcentaje altísimo de estudiantes que son extranjeros, por lo tanto respetar sus tradiciones es súper importante y es un aprendizaje para toda la comunidad educativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!